¡Hola amiguitos! ¿Se acuerdan del grito de Amaya? Pues ahora ya tiene copete Yo se lo corté Y ella está acostada todavía Acaba de desayunar Hoy es domingo Yo me voy a hacer un café, miren aquí Con mi abuela ¿Sí? A ver, miren lo que me regaló Una chefcita Un perrito Y una, ¿cómo se llama esta? Baby bag, mi amor Yo me voy a hacer un cafecito Ignoren la mancha de tortilla de harina Porque ahorita la calenté ahí Un cachocito Veo, hay mucha gente que le gusta tomar mucho café Y yo no Yo solo soy de antojo Una siata Para que sí Esta taza me la compré Está bien bonita Es como mi Frida Presumo mi tatuaje porque me gusta mucho Amigos y tenemos un rompecabezas Miren, el rompecabezas es este Este es el rompecabezas que estamos armando Y apenas... Ah, esto es lo que armó mi papá Dice pudín Y me hace que dice Comen dos panos de pudín Y por acá tenemos En la parte del bar Aquí tenemos a mi Harley Quinn Y lo compró mi papá Y yo lo presumo porque me gusta mucho También esta parte que la armó mi mamá Pero no la tengo que armar Y por acá también podemos hacer este En el que dice Suicides... A ver, no se alcance a enfocar Pero dice Suicides... Cuatro Les voy a enseñar como yo lo armo Bueno, ahorita lo armo Y por acá tenemos una cara que se la desmaneci A mi papá Y ya le puse tres de azúcar Estoy grabando a la nena Porque dice ella que quiere enseñarse a hacer danza aérea Ay, tengo mucha alergia No van a creer que es él La enfermedad que anda ahorita es muy fea Ay, me vine para la sala y me dio mucha alergia A ver... ¿Qué sabes hacer? No te vayas a caer Ay, Dios santo Miren nada más Hasta dónde llegan los niños Miren, miren Ella no ha ido a ninguna escuela Es nada más Pues antes tenía ahí un columpio que le puso su papá Y pues empezó con eso de que le gusta Porque le gusta mucho Harley Quinn Y entonces pues ella cuando busca los videos de Harley Quinn Le aparecen pues las muchachas disfrazadas, ¿verdad? Y haciendo danza aérea Entonces dijo yo Mami, yo quiero Entonces le pusimos las cortinas Y este... Y ella se pone... Pero ella solita Como Dios le da a entender Ella sola se pone y hace sus movimientos Pero no Ella no ha... Si Dios quiere cuando termine el taekwondo Pues la vamos a llevar ¿Verdad, mi amor? Yo la quiero... Ya me lo tengo Déjalo Va en cinta azul Miren, ahí está su cinta de hecho Y este gancho que se me quebró A mí yo se los quiebro No, lo quebraron los perritos Tenemos dos chihuahuas Luego se los enseñamos Uno se llama perrón Ese ya lo conocen Pero tenemos a otra chihuahueña Que es Kami Es una hembra Y es muy enojona Sí, es bien enojona Y juguetona Y amorosa Sí Nada más que el perrón es muy noble Ustedes ya sabían Que el perrón es muy noble Es el más noble de la familia Mira, les voy a enseñar los sillones Que tu papá retapizó Estos sillones estaban ya todos rotos Como aquí Estaban todos rotos de los asientos Y fuimos Fuimos y compramos El vinipiel, se llama Y mi esposo Se los puso Solamente le pegó mucho resistol Cinco mil Y se lo puso Y luego miren Acá abajo A la faldita Le puso esas tachuelas Se ven bien padres Así con esas arruguitas Que le quedaron Se ven bien todavía Parece como si así fueran Pero los perritos Se vienen y se me hace aquí El macho El perrón Se hace pipí ahí El más noble Bueno, se hizo pipí Y no sé qué ponerles Para que ya no se hagan Miren Yo pongo de este repelente Y ya me lo estoy terminando Y no funciona No le hace Ay, de hecho déjenme ponerle poquito Porque al rato lo voy a bajar Y no quiero que se ande haciendo Entonces vamos a ponerle Tengo mucha alergia Ando Mocosa Entonces Díganme qué poner Ay, ese huele bien rico No sé qué les funciona a ustedes Yo ya probé de todo Probé el bicarbonato Con vinagre Vinagre blanco Vinagre de manzana Cloro Jabón Suavitel Todo lo que huele Ya se lo puse Y no me funciona Él sigue haciéndose Donde mismo Miren nada más Cómo se cuela esa Esa niña Parece una oruga Oruga No me digas oruga Ah, ok Bueno Ahorita los veo Voy a terminarme mi café Qué cosas Qué cosas Miren Ella es Candy Y él es Perrón Ay, qué bonito Qué bonitos Qué bonitos Estaban todo el día Los puse ahí arriba Qué cosas Tengo muchos animales Y ya me voy a calentar Mis hamburguesas Aquí Les puse queso Porque a mí me gusta El queso blanco Derretido en la hamburguesa Esas hamburguesas Las compramos ayer Y no nos las terminamos Entonces Yo me las voy a calentar Corte el El plato Porque no cabe Y la nena Se va a comer Solamente Papas a la francesa Con quechua Aquí me gusta A mí estar viendo Cómo se calientan Las cosas En el micro No sé Tengo como que un Me quedo viendo También cuando la lavadora Está lavando Me quedo viendo Cómo lava Y bueno A estos perritos Hay que darles Ya les di croquetas Y no quieren No quieren No quieren No quieren No quieren Comer No quieren No quieren Está todo oscuro Hay que aprender El foco Pero no Porque Pues ya es de noche Ya se oscureció Miren Ya se hizo de noche Bueno Ya se está haciendo de noche Ese es el que se escuchó Esto más Vamos a comer Vamos a cenar Ya Miren amigos Me estoy comiendo Mi hamburguesa Con aguacate Aquí está la nena Ya se puso Su pijama Y estamos comiendo En la cama Sí En cuarentena ¿A quién le gusta Esa serie? Es Victoria A la nena Le gusta mucho ¿Qué hacen ustedes Cuando sus hijos No se terminan La comida? Yo Me la tengo Que comer Y también Me termine Lo mío Ni modo Y ella Muy mona Ya se va a acostar No quiero agua Sí, mi amor Pero grábalo ¿Quieres ver mi casillero? Aparece Ya que Todo eso es comida Masticada Pero no es Suela Escupirla Marmizarla Con una resina De poliuretano Y luego Con un poderoso Perimetro industrial La paper Vamos a traer Agua Ya nos acostamos Vamos Vamos a ver Un ratito La tele No nos vemos Bien Porque No tiene Suficiente Luz Ahí está La nena Ella le da Alergia A los cambios De estación Tiene alergias Estacionales Y también le dan Crisis de asma Entonces A uno Como mamá Pues no le gusta Verlas así Verdad Tociendo En la noche O en la madrugada O en la mañana Que se despierta Pues Porque como que Se le cierran Sus pulmoncitos Y tiene En la mañana Pues Despierta con muchachos Y entonces Por eso estaba Tociendo ahorita Pero hoy Ha estado bien Gracias a Dios Todo el día Se la pasó muy bien Toda la noche Durmió muy bien Vamos a seguir Viendo la serie Se llama Victorious Porque esa muchachita Se llama Victoria La que se llama Tori En sus nombres reales Victoria Entonces por eso Le pusieron a la serie Victoria Sí Me comí Las dos hamburguesas Que habían quedado Ni modo Esta cuarentena Vamos a subir Vamos Porque Uno quiere estar pidiendo comida Siempre Y uno No tiene otra cosa Que hacer Más que comer Ni modo Y no puede salir A hacer ejercicio O a caminar Más que estar Comiendo Y viendo tele Bueno Si hacemos actividades Con los niños ¿Verdad nena? Chess ¿Verdad? Chess Nos vemos amigos Ah no Son las once y media De la noche Amiguitos Y seguimos despiertos Viendo tele Hasta mañana Dios los bendiga Cuídense mucho Lávense las manos Y no salgan Quédense en casita Desvélense Y despiértense tarde Bye No les digas que hacer Ja ja ja